A más de un año de inicio de la pandemia, uno de los artículos que surgió por la necesidad de su uso fue el cubrebocas, por lo que su venta y variedad de modelos y colores se popularizó rápidamente. Al día, bueno, se están vendiendo aproximadamente como de 70, 70 cubrebocas o ya quedan en otras cuestiones que las personas piden de más o por mayoreo, ahí sí serían como de 200, 120, cosas así. El pasado era mucho más, prácticamente ya eran de 400, 400, ajá, al día las personas pedían por bastante, por lo mismo de la contingencia. La manipulación del cubrebocas debe ser por los extremos elásticos y para desecharlos se debe meter en una bolsa y cerrarlo antes de tirarlo a la basura. Hoy esta prenda es requerida cada día menos por diversas razones. Lo cierto es que su venta y demanda han bajado. Ahorita por el momento hacían un poco disminuyendo por lo mismo de pues que ya dicen que estamos en semáforo verde y pues en otras ocasiones pues a veces dicen que estamos en semáforo rojo y así ha variado las ventas. Pero pues hay días en los que sí y hay días en los que no. No obstante, por cualquier razón, los especialistas recomiendan que el uso del cubrebocas debe continuar, pero pocos hacen caso de ello. Yo creo que todavía tenemos que seguirnos cuidando y pues no bajar la guardia, no confiarnos. No sabemos si en el futuro el cubrebocas pase a la historia. Lo cierto es que aún es necesario usarlo y continuar con las medidas de higiene y sana distancia que autoridades de salud siguen recomendando. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias.